Robtop estuvo activo estos días en Discord y dijo algunas cositas muy interesantes, así que sin más relleno innecesario, comencemos. Este usuario le pregunta a Robtop cuándo cree que saldrá la 2.21 y Robtop le respondió lo siguiente. Estoy arreglando las aplicaciones gratuitas de GD ya que Google me pidió algunas cosas y luego lanzaré una actualización en Mac para corregir errores antes de ponerme a trabajar en cosas nuevas. Aquí le preguntan cuándo tendremos algún adelanto sobre la próxima actualización y si podrá ser este año y Robtop le responde, en este momento todavía estoy arreglando la estabilidad y haciendo pequeñas correcciones así que no estoy agregando nuevas cosas. Prontito volveré a trabajar en nuevas características y luego comenzaré a filtrar información. Este usuario le preguntó a Robtop si tiene planeado algún vehículo nuevo para la 2.3 y Robtop le dijo que tiene varias opciones que puede hacer pero que aún no se decide cuál va a meter en la 2.3. Aquí le comentan que si una vez corregido GD World podremos tener dailies y wigglies de la 2.2 y Robtop respondió que intentará arreglar las aplicaciones gratuitas esta semana y entonces podremos tener nuevos dailies porque si no sabían hasta ahora aún no hemos tenido ni un solo dailies ni wigglies de la 2.2. Este vato le dice a Robtop que tiene unos iconos chidotes que quiere enseñarle y Robtop le respondió que chance habrá un icon contest después de que salga la 2.21. Para los que no sepan los icon contests son eventos donde la comunidad puede enviar sus iconos para que Robtop los meta al juego. Hace tiempo Robtop dijo que quería una nueva PC y aquí le preguntan que cómo iba con eso y Robtop dijo que ya tenía todas las piezas pero que estaba esperando a que le llegara la memoria RAM y un par de días después mandó este mensaje diciendo que acababa de armar su nueva PC y que además era la primera actualización que hacía en 7 años. Yo aquí me pregunto Robtop, ¿eres no sé si multimillonario? ¿Pero cómo es posible que llevaras 7 años con la misma computadora? Hijo mío, actualiza un poquito más rápido, ¿no? Pero bueno, este luego mandó este videíto enseñando su nueva pecerda. Luego puso un mensaje diciendo que ahora podrá ser un pro player del Fortnite y cómo no con semejante bestia de PC y un vato le dice que GD es aburrido y Robtop le respondió lo siguiente. Me compré un SSD de 4TB así que ahora tengo espacio suficiente para guardar una foto de tu mamá. ¡A la bestia! Tenemos de nuevo al Roberto Palabasado, ¿no? Pero bueno gente, cambiando radicalmente de tema, alguien le pregunta a Robtop qué tan cerca está Explorers de ser terminado y Robtop respondió con una bromita diciendo que aún tenía que explorar las opciones, ¿no? ¡Qué divertido el Roberto Palabasado, la verdad! Luego ya respondió en serio y dijo que aún faltaba mucho para terminar Explorers, así que no lo esperen pronto. Además dijo que probablemente no saldrá en la 2.21. Con esto queda más claro que Explorers no estará terminado en muchísimo tiempo y chance sale hasta la 2.3. Así que no, no sé gente, o sea, ¿ustedes qué opinan de esto? Luego Robtop dijo que la comunidad tiene todo lo necesario para ser Explorers, así que háganlo si no pueden esperar. Y la verdad es que razón no le falta. Y después un vato le preguntó sobre si podremos usar la versión completa de la canción de Explorers y Robtop dijo que estará disponible solamente hasta que Explorers sea publicado. Pero bueno, con todos los métodos que hay ahorita mismo y con la filtración de la versión completa de Explorers, seguramente habrá muchas personas que van a hacer una versión completa de Explorers con la canción completa. Este usario le preguntó a Robtop si habrá un servidor oficial multijugador para Geometry Dash, algo así como Globet, a lo que Robtop respondió Tengo que resolver algunas cosas, pero creo que el multijugador en vivo sería realmente emocionante. Así que, no sé, es probable que tengamos algo parecido a lo que tenemos ahora con Globet, pero quién sabe, ya saben cómo es Robtop cuando dice cosas como esta. Puede que jamás lo haga o puede que sí, quién sabe. Y bueno gente, para terminar le preguntaron a Robtop que si disfrutaba entrar al chat de Discord o si solamente entraba para hacernos felices, a lo que Robtop respondió lo siguiente Disfruto hablar con ustedes raritos. Qué bonita, al Roberto Pala le gusta comunicarse con su comunidad. Todo, todo goto. Pero bueno gente, eso fue básicamente todo lo que dijo Roberto Pala en Discord estos días. Como siempre intento mostrarles lo que pienso que es más importante o interesante así que pueden dejarme en los comentarios qué opinan acerca de las cositas que estuvo diciendo Robtop. Si les gustó el video pueden dejar su bonito like y suscribirse para no perderse el contenido. Los veré en un próximo videíto.